La futura Constitución de Chile todavía está en gestación, pero las encuestas muestran que ya está perdiendo apoyos entre la población. Esta manifestación reunió el sábado en Santiago a detractores de la futura Carta Magna, a la que desde la extrema derecha tachan de refundacional, marxista y chavista. En los presentes algunos aseguraban que quitará derechos como la propiedad privada, legalizará el aborto libre o expropiará los fondos privados de pensiones. No nos protegen nada, solamente lo beneficia a ellos. Ellos han hecho absolutamente todo lo contrario que le ofrecieron al pueblo. Aquí hay cosas que cambiar, pero no de la forma. Si no hacemos algo, nos vamos por la pique. Piénsenlo. Todo Latinoamérica está hacia el comunismo. Los únicos patriotas es Bolsonaro y nosotros que estamos en la calle. A finales de 2020, casi el 80% de los chilenos votó a favor de cambiar la Constitución de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La Convención Constituyente, encargada de redactar el texto, se puso en marcha rodeada de grandes expectativas. Pero distintos factores, como la polarización política, así como la desinformación y las noticias falsas en torno a las decisiones que está tomando, han desinflado el apoyo popular. El 46% de los consultados, en una encuesta realizada a principios de abril, dijeron que votarán en contra de la nueva Constitución, en la que el presidente Gabriel Boric ha puesto todas sus esperanzas. La carta magna será sometida a referéndum el próximo mes de septiembre.